Música Ya vamos a entrar Yo a cuatro A ver ¡Toma la persona! Música 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 pero antes que todo recuerden activar la campanita notificaciones para seguir atento a todo nuestro vídeo que subimos en este canal yo sé que el pueblo de puerto rico cuando le coge cariño a una figura lo hace de corazón que lo que ustedes dicen mi gente espero que puedan ver el vídeo completo para que se enteren de todo lo que ha estado pasando en el movimiento urbano señores ya y la más viral señores y shadow blow andaban en ruta de fiesta celebrando a pesar de que ella y la más viral se ha encontrado unos cuantos problemas nuevamente con su hermana la mami king ya que ésta le ha dicho una palabra en unos comentarios muy picante a su madre a ya y la más viral donde dice yo ni nada te diré en verdad porque ustedes lo que son un alan ya ustedes saben espero que anuel diga toda la verdad a ver cómo queda su flor ustedes me tienen alta que son las palabras de la mami king pero yo no voy a colgar los vídeos donde ya y la más viral andaba en ruta con shadow blow mi gente déjenme su opinión ahí debajo de la caja de comentarios la más es pero las es y y y ¡Gracias! En la casa, Kaili En el aire ¡Cuéntala! 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 ¡Pero vamos! Hay que llamar con ritmo mucho Bueno, mi gente Ya ustedes vieron, pero le traigo Otra noticia, señores Y es que, ¿se acuerdan Cuando Molusco estaba hablando de DJ Adoni? De que no iba a apoyar El concierto de DJ Adoni Mucho menos iba a asistir Y miren como se encuentra, señores En el concierto de DJ Adoni Que, por cierto, ha subido al escenario Y le ha hecho varias preguntas Y le dice que deje el dinero Y que deje la otra cosa Que ya ustedes saben Yo se lo voy a colocar aquí el video Y ustedes me dejan su opinión Sobre toda esa cosa Que le dijo Molusco en tarima, señores Esta es una pregunta ¿Cuál? ¿Cuál te contenderá otra? Dice Guillain ¿Cuál te contenderá? ¿Le vas a bajar o no le vas al dinero? Yo no te voy a responder Haz la pregunta Y yo te voy a contar Me drogada Fuerte aplauso a DJ Adoni ¡Puñeta! Bienvenido a PR, papi ¿Esta es la que hay? Un aplauso Un aplauso Que se oiga el aplauso Viene a Puerto Rico Viene a Puerto Rico A República Dominicana Somos diferentes de muchas cosas Pero son Mandas que nos unen Así que fuerte aplauso A República Dominicana Y a Puerto Rico Señoras y señores ¿Esta es la que hay? Las dos banderas unidas Esta noche Tú lo que viniste aquí Unidas a PR y el rey de caballo ¿Cómo te sientes? Pablo Usted sabe Que yo no sé qué es Pero no le voy a decir algo Yo cuando estaba llorando Lo voy a exaltar y me daba Que le voy a decir algo a usted Pero el video se acabó Pero hermano Lo quiero mucho Gracias por el apoyo Mucha gente Mucha gente Que está aquí De República Dominicana O sea La gente de República Dominicana Perdón Y de Puerto Rico Hablan Para no decir Eso Tranquilo De Puerto Rico Lo que ustedes quieran De esa persona Que está aquí Pero esa persona Me ha mostrado un apoyo Sincero Me ha mostrado un apoyo A los bachateros A los homoceros A los salteros A los perqueros De Puerto Rico Y hace dos años Pasamos una travesía Muy drástica Pero después de dos años Hay huevos del mundo Y la gente se acabó 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí se murió! ¡Que me va a llorar todo! ¡Ahí se murió! ¡Que me va a llorar todo! ¡Y me hace casi! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Atención chimoso! ¡El que quiera apretar su tiempo aquí a mi acos! ¡Oye! ¡Que tolle trombo pero feo! ¡Feo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y yo fui! ¡Es mi madre! ¡A mi nadie es mi aquello! ¡Es mi madre! ¡Tango, monso y Puerto Rico! ¡Cuánto! ¡Y estamos en la anda! ¡Wow! ¡El que se nace, que se cuche allá afuera! ¡Vamos allá! ¡Cuánto rico! ¡Cuánto rico! ¡Con muchas gracias! ¡Malo! ¡Malo, Aún está miren! ¡Malo! ¡Pu Worldsmel! ¡Gracias!